Bueno amigos, vamos a hacer lo que es el registro de nuestro Office 2013 Aclaro que en esta parte solamente vamos a ver lo que es, como hacer el registro Y en la descripción del video dejaré enlaces hacia donde los dirigirán para que puedan descargar su sistema Bueno, perdón, su sistema, su software, su programa que es el Office Bueno, vamos a ir al enlace que está en la descripción Van a llegar a lo que es este servidor, van a aceptar los términos y le dan descargar Una vez que le descargar va a empezar lo que es cargar hasta que llegue este porcentaje así Obtendrán su archivo, no tendrán que volver a esperar más Obviamente yo lo cancelo porque pues ya lo tengo Para lo que es explicar este proceso Bueno, ahora entonces van a ir a donde lo hayan alojado A donde lo hayan alojado Les dejarán winrar Lo van a extraer Y cuando lo extraigan les dejaré este archivo Este programa Van a ver lo que es ejecutar como administrador Le dan sí a los permisos que les salgan Y bueno, de esta forma tendrán ya lo que es su programa activado mediante este programa Bueno, van a escoger lo que es este icono Que pertenece a lo que es el Office Este es para Windows Van a ver lo que es este icono Entonces van a ir a donde dice Activation Y darán lo que es este icono Yo no lo hago porque obviamente ya lo realicé Pero si es que tienen problemas con eso Simplemente le clickean ahí hasta que le salga Entonces voy a demostrarles que sí Precisamente ya tenemos lo que es nuestra paquetería de Office Totalmente en regla, digamoslo así Bueno muchachos, esto es todo lo que explicaré en este video Por favor no olviden suscribirse Ni darle like Y dejen sus comentarios para ver qué tal les pareció este video Y les recuerdo para descargar lo que es los instaladores En sus respectivas versiones 64 y 32 bits Están en la descripción del video Y ahí les explico Cómo descargarlo Y qué requisitos tienen que tener para ello Bueno, me despido de todos ustedes Hasta luego